www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo Estimado Bungol, coméntenos Tenemos entendido que han recibido ustedes una invitación por parte de la empresa Ya ante la presentación de días atrás del pliego de reclamos Por parte del sindicato de trabajadores de la empresa Azucarera, coméntenos Bueno, esta carta para nosotros es algo satisfactorio Porque se está viendo el trabajo Que estamos haciendo juntamente con el Congreso Legal en el Congreso de los Díaz Entonces ya nosotros, lo que a nosotros nos importa es defender a los tres mil y pico de trabajadores Para ver su pliego de reclamos y ver sus beneficios sociales que ellos van a tener en esta reunión que van a tener con la empresa ¿Cuándo se va a llevar esta reunión? El día viernes, 8 y 30 de la mañana, viernes 18 a las 8 y 30 de la mañana Dentro de toda esta plataforma de propuestas, ¿cuál considera usted que va a ser prioridad o excesiva en el momento del diálogo? Bueno, nosotros vamos a tener una reunión el día de mañana conjuntamente con el secretario de la CONFATEL A las 5 y media de la tarde, día jueves, para ver los puntos más ácidos que necesitamos para nuestro pliego de reclamos Bueno, este trabajo de la Confederación de Trabajadores de la Región de la Libertad Al cual está afiliado Casagrande Igual con otras azucareras también Nosotros tenemos un trabajo que venimos proyectando ya desde el régimen anterior Y que parece que, no parece sino efectivamente que la dinámica que ha impreso el secretario general actual Es bastante eficiente, es bastante clara, es convocatoria Y sobre todo que permite el diálogo incluso con la empresa, lo hemos tenido ya Y vamos a continuar con ese diálogo Pero aquí el problema desde mi ángulo de vista es que el riesgo de este sindicato está Como el de todos los sindicatos del país está Y que las empresas creen que pueden incursionar O una gran cantidad de trabajadores contratados que rebasen los sindicalizados Para que ellos puedan hacer y hacer lo que creen ellos mejor para las empresas Pero están totalmente equivocados Los invitamos a la empresa a que en las próximas reuniones Como ya lo hemos explicado nosotros La Confederación no cree en violencias, cree en inteligencias Cree en honradez, cree en el diálogo, cree en la fortaleza de la unidad del capital, el Estado y el trabajo Oscar Macías Quinoz, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Región La Línea